Y cuando uno ya pensaba que estábamos saturados de redes sociales porque tenemos Instagram, Twitter, Facebook, TikTok que está en auge Snapchat, de todo De todo Aparece una nueva red social que ya los usuarios están haciendo notar en todos lados porque incluso las imágenes que toman allí las replican en Instagram Ok V-Real se llama Vamos a sacarnos todas las dudas de qué se trata esta aplicación y además en los conflictos que se ha visto envuelta porque podría vulnerar la privacidad de las personas Interesante Muy interesante la verdad Para conocer más Sobre esto vamos a charlar con Nicolás Grandoni que es experto en streaming y que ya está con nosotros Lo recibimos nuevamente Bienvenido Nico Hola Nicolás Bienvenido Hola Clara, Lucas, ¿cómo andan? Excelente Nico Contentos de tenerte por aquí de vuelta V-Real Ese es el nombre de la Ay, se tindó me parece Ahora los escucho Ah, perfecto Se siguen escuchando bien Sí, 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 te escuchamos bien Sí, Nico, simplemente te dábamos la bienvenida y el pie para empezar a hablar de esta nueva aplicación que se llama V-Real ¿Ese es el nombre? Sí, totalmente V-Real es una nueva red social que lo que nos propone es Ser Reales Es una red social que la creó una compañía, una startup de Francia en el 2019 y en el 2020 ya estaba publicada como para poder descargarse O sea, es una aplicación muy reciente Sí ¿Qué es esto que nos propone de Ser Reales? La aplicación funciona de la siguiente manera Vos la tenés instalada, una vez que la instalás detecta los contactos que tenés en tu teléfono Y a esos contactos vos los podés agregar como amigos o como amigas Bien Entonces, a partir de ese momento vos vas a poder publicar una imagen por día en un momento en donde la aplicación defina, ¿no? O sea, vos estás viviendo tu día normal y en un momento te llega una notificación que dice, bueno, es tu momento V-Real Ah, bien En ese momento tenés, sí, ahí tenés dos minutos para tocar esa notificación y sacarte una foto Esa foto la saca la cámara frontal y la cámara trasera de tu celular Ok O sea que sale tu cara y sale lo que estás viendo, ¿no? Sí, entonces, bueno, como tenés dos minutos para hacer todo esto Justamente la propuesta es, vas a ser real O sea, no podés editar la imagen, no podés preparar el ambiente en el que estás Es simplemente, realmente, dónde estás y cómo estás Y acá empezaron a aparecer algunos temas Porque, bueno, al tratarse de una empresa nueva, de una startup Que toma un crecimiento muy rápido, principalmente en el 2022 Pensemos que tiene 53 millones de descargas en la actualidad Tiene 10 millones de usuarios activos por día Es una empresa que pasó de 0 a 100 en muy poco tiempo Y hay cosas que tienen que ajustarse todavía, ¿no? Algunas de las cosas, como mencionaban al principio, que generaron polémica La principal, creo que es uno de los términos ¿Vieron cuando bajás una aplicación que vos aceptás términos? Yo en general no leo ninguno Nadie lo lee, chicos, seamos honestos Totalmente Nadie lo lee y eso, la verdad, es que funciona como si fuese una firma digital ¿No? Es un acuerdo que vos estás aceptando No podés volver para atrás una vez que lo aceptaste y decir Me arrepentí, sí podés dejar de usarla Lo que vos aceptás en esos términos, en este caso Lo más polémico es que tu contenido, lo que vos subís a la aplicación Queda almacenado en los servidores de ellos Y pueden usar esas imágenes para cualquier fin por 30 años O sea, es muchísimo tiempo Y acá también hay un tema que lo que trae quizás más disputas Es que, bueno, vos estás subiendo contenido real tuyo En dos minutos Y vos en esos dos minutos que te sacás la foto Al no poder acomodar nada Se puede ver un montón de información que puede ser sensible Por ejemplo, si yo estoy en una reunión de trabajo Y me aparece la aplicación Digamos, la notificación de BeReal Y capaz que yo hago la foto y se ve material, no sé, de mi empresa O si yo soy menor de edad, ponele Se puede llegar a ver, no sé yo, familiares míos Electrodomésticos, cosas que no quiera mostrar Seguro Claro, es una imagen que no está cuidada Es espontánea Totalmente, es una imagen que no está cuidada Y que podés mostrar cosas que capaz que no querés Tengo una consulta para conocer o entender un poquito más la aplicación Te llega esta notificación y esta imagen, esta doble foto ¿Se le envía a tus contactos como una suerte de foto privada? ¿O se sube una suerte de perfil como conocemos de Instagram, por ejemplo? Mirá, acá tenés distintas opciones O sea, vos tenés tu perfil Pero hay dos opciones Cuando vos subís la imagen Puedes publicarla O para tus amigos Que es principalmente para lo que está pensada esta aplicación O si no podés subirla a lo que se llama Discovery Que eso está abierto Y sube Y puede ver cualquier persona Sí, exactamente Ahora, ese todo el mundo que lo ve Por ejemplo Vos subís la imagen y la subís O para tus amigos o para Discovery Pero cuando vos sos un usuario Digamos Que quiere mirar contenido Vos no podés mirar contenido que haya subido otro Si vos no subiste tu imagen diaria O sea, si a mí me aparece la notificación Claro, te habilita de alguna manera a verlo con los demás Totalmente Pero bueno Ponele que yo ya subí mi contenido diario Si quiero mirar contenido en Discovery Y no solo en mis amigos Eso no está filtrado O sea, no tiene ningún filtro a nivel contenido O sea, puede haber cualquier cosa Claro Y por otro lado Ves contenido de todo el mundo No es que te lo segmenta según Argentina O sea, ves contenido de Estados Unidos De India De cualquier lugar Y hay contenido, Nico En esta aplicación que está prohibido O censurado de alguna manera Porque en Instagram, por ejemplo Uno desnudos no encuentra O imágenes pornográficas y demás A diferencia de Twitter De que sí Que en eso está liberado Digo para que los padres Tengan por ahí el recaudo De que los más chiquitos No usen esta aplicación Porque se pueden encontrar Con cualquier cosa De gente de todo el mundo Y uno nunca sabe ¿No? Contenido grato Que puede estar del otro lado De una pantalla Para los niños Está bueno estar atento Sí, totalmente Bueno, ahí hay un punto también Que es bastante controversial Si bien vos no podés usar la aplicación Si no sos mayor de 13 años Esto es una cuestión manual O sea, vos decís Yo tengo tal edad Después no hay un filtro algorítmico Como en Instagram Que detecte si realmente vos tenés 13 años o menos Entonces puede entrar alguien de 10 años Poniendo que tiene 13 Y la aplicación nunca se va a dar cuenta Pero por otro lado Sí, esto que preguntabas Clara No hay filtros O sea, no hay un filtro No hay un algoritmo Que detecte el contenido Y lo filtre Pero esto tiene una razón de ser En la compañía Que yo estimo que va a cambiar Con el tiempo Y creo que viene de la mano De esto de que tuvo un crecimiento Muy rápido Muy poco tiempo Y es que la compañía Está registrada como una Hosting company En lugar de un Content publisher O sea, esto significa que Yo, al ser una hosting company Lo que hago es Ponerme servidores Para que vos subas tu contenido Yo no me hago responsable De lo que vos estás subiendo Y te doy la posibilidad Como usuario De denunciar el contenido Que suben otros Y ahí sí tomar medidas Pero si no Vos subí lo que sea Yo solamente soy una herramienta Para que lo subas Y esto es bastante polémico Claro, como que deja todo librado Al azar Lo que pasa acá Yo no me hago cargo Solo fotos, Nico, ¿no? ¿Videos? No tiene posibilidad De publicarse, ¿no? No No, no, no Y tampoco tiene posibilidad De iniciar un chat De comunicación privada Como en Instagram O sea, yo no puedo chatear con vos Perfecto Y ni comentar la fotito El me gusta ¿Existe, por ejemplo? Sí, existen Comentarios Y reacciones Bien Para comentar Tenés que ser amigo O amiga mía En la aplicación Si vos Si no estamos Como amigos ahí No me podés comentar Las publicaciones Pero sí podés reaccionar A mis publicaciones Bien Igualmente Ahí hay algo también Que es positivo Sí Que es Que para reaccionar Si vos no me conocés Pensemos que Si no somos amigos En la aplicación Vos podés reaccionar A mis publicaciones Pero no me conocés Entonces Para poder hacerlo La aplicación te pide Que vos elijas un emoji Que es la reacción Y después que hagas Con tu cara La misma reacción Que está haciendo el emoji Entonces como que Detecta que Y te muestra Claro, claro Dejen evidencia Estas fotos Que se suben, Nico Tienen la posibilidad De tener esta dualidad Como por ejemplo Los perfiles de Instagram Que pueden quedar en el feed Y quedan Y tenés también Las historias Que se borran O simplemente quedan No, quedan Pero quedan Para un registro propio Ok O sea, vos como usuario Podés ver lo que Estuviste haciendo Ah, ok Después las personas Ven el día a día Pero de todas maneras Todos estos son Los costados Quizás Más polémicos Pero hay un lado Que está bueno De esto Que Citando a lo que En algún momento Dijo Elon Musk Instagram Se lo considera Un amplificador De la envidia ¿No? O sea, todos Salimos perfectos Y perfectas Ahí Y nos mostramos Como Bueno, la estamos pasando Su sombra Muestra las luces No más Claro Sí, nos mostramos Super felices Y esto lo que propone Es algo bastante disruptivo Que es Te aparece la notificación Te la sacás ahora No te podés ni maquillar No podés preparar nada Entonces eso al principio Yo hablando con gente Que está usando la aplicación Al principio es un poco incómodo Porque es como Pará, ¿no? Está todo feo Estoy mal Después con el tiempo Claro Pero después con el tiempo Te empezás como a sacar Un peso de encima Que es esto de Es probable Uy, tengo que fingirla Claro, y de los filtros Y de todo el show Que uno le mete a Instagram Sin dudas Sí, totalmente Desde ese lado está bueno Sí, desde ese lado Me parece interesante Pero bueno Para tener cuidado Sobre todo en los menores de edad Y quienes puedan mostrar Contenido sensible Quizás en esas imágenes Capturadas ahí En un breve lapso De dos minutos Nico, ¿vos le ves proyección A esta red social? ¿Decís que va a garpar? ¿Que muchas personas Se van a querer sumar? ¿O quizás es una moda Tendencia al momento? Y para mí es un hype Del momento fuerte Yo creo que puede continuar Pero ahora está teniendo Un crecimiento demasiado exponencial En poco tiempo Y para mí va a bajar un poco O sea, pensemos también Que la mayoría de los usuarios Y esto ligado a lo que mencionabas Antes de los menores de edad La mayoría de los usuarios Son de la generación Z Entonces generación Z Va entre el año 2012 y el 97 Y son usuarios chicos Entonces recién están empezando A usar la aplicación Yo creo que si sigue Con las funcionalidades Que tiene hoy Es únicamente un hype O algo que está de moda Pero si le agregan funcionalidades Creo que puede llegar A tener largo vuelo Excelente Bueno, vamos a tener que Explorarlo un poquito más Vamos a ver qué pasa Nos hacemos el B-Real De mejor de mañana Y les mostramos Todo lo que va sucediendo acá No es mala No es mala Ojo Puede estar buena Lo vamos a implementar Nico, te agradecemos Y te mandamos un gran saludo Gracias Nico Gracias a ustedes Beso Chau chau Gracias a ustedes